... ...gracias a todos... ...se puede, si se puede... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...desde Huelva, Plaza de las Monjas... ...11 de la mañana, un día... ...espectacular, verá... ...y qué vamos a... ...qué estamos haciendo aquí... ...pues estamos apoyando desde Onda Barricada... ...como hacemos con tantas movilizaciones en la calle... ...una movilización que es importante... ...una movilización que se está haciendo no sólo en Huelva... ...se está haciendo en muchos sitios de España... ...una movilización que habla de cambios en la ley de la vivienda... ...de que paren ya de una vez los puñeteros desahucios... ...y hay que decirlo, porque son muy puñeteros... ...por no decir otro palabrón más gorda... ...pero bueno, vamos a ir trayendo a nuestro micrófono... ...protagonistas de esta concentración... ...y vamos a empezar... ...primero con la persona que siempre acompaña... ...y que realmente es un placer trabajar con ella... ...con Leo, que se ha venido a mi tierra, a Huelva... ...a hablar... ...y a que vea, bueno, que también en Huelva... ...Huelva existe y en Huelva nos movilizamos... ...muy buenas, Leo, bienvenida a esta tierra. Gracias, Diego, muchas gracias... ...y la verdad que me agrada... ...estar por estas zonas... ...bueno, pues estamos con el compañero Francis... ...actual secretario general desde aquí de Huelva... ...de la Federación... ...bueno, Francis, cuéntanos... ...la plataforma No Pagamos Más Crisis... ...forma parte de esta reivindicación... ...y entre otras, como el stop de desahucios... ...¿qué más cosas podemos reivindicar... ...o queramos pedir al gobierno que cambie? Hombre, en la plataforma No Pagamos Más Crisis... ...el nombre indica cuál es la intención... ...de las organizaciones que la formamos... ...estamos cansados ya de que sea por lo que sea la crisis... ...siempre se saque todo del dinero público... ...de los derechos de los trabajadores... ...de los derechos de los ciudadanos... ...hoy estamos aquí con los compañeros de estos desahucios... ...por el tema de las modificaciones... ...que se quieren introducir en la ley de la vivienda... ...bueno, ya habéis visto, hemos visto el ataque mediático... ...la propaganda mediática que se está dando a los desahucios... ...para apoyar la aprobación de esta ley... ...que es más restrictiva, más dura... ...y bueno, eso es uno de los temas principales... ...el tema de la vivienda... ...estamos también con el tema de las ayudas a las empresas... ...pensamos que ya suficiente ayuda le hemos dado... ...pagándole el sueldo a los empleados a través de los ERE... ...no pensamos que de esta crisis... ...deban de salir las empresas más enriquecidas... ...de lo que ya han salido... ...y bueno, sobre todo... ...que no seamos siempre los trabajadores... ...los que pagamos con nuestros derechos... ...y con nuestros salarios... ...todas estas crisis que nos montan. Franci, CGT Huelva en ese carácter social que tiene... ...un carácter de apoyo a todas estas plataformas... ...¿qué futuro le ve a esta confluencia de organizaciones... ...de plataformas en el entorno de lucha social... ...¿qué futuro se le ve de CGT Huelva? Bueno, el futuro dependerá de que no permitamos... ...que se nos acoplen partidos políticos... ...y otro tipo de organizaciones... ...agentes sociales, etcétera, etcétera... ...yo le veo futuro a... Perdón, cuando hablamos de agentes sociales... ...¿a qué nos referimos? Porque esa es curiosa, los agentes sociales. Sí, bueno, ellos se autoyaman ahora agentes sociales... ...hablamos de los sindicatos más representativos... ...comisiones y UGT. Perfecto, ¿y le auguramos buen feeling? Esperamos que sí, que esto salga adelante. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu palabra, Francis... ...vemos que CGT Huelva está en lucha... ...que no pagamos más crisis, está en lucha... ...y que la paz devuelva en la calle... ...siempre al pie del cañón... ...exigiendo reivindicaciones... ...que tienen mucho que ver con... ...el sentir de la ciudadanía... ...no nos quiten más las viviendas... ...no nos desauten más. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! Bueno, vemos que hay mucha gente... ...hay personas con esta camiseta amarilla... ...una camiseta amarilla que representa mucho... ...representa la dignidad... ...de gente que está dispuesta a luchar... ...y a dejarse la piel... ...por defender un derecho básico... ...como es el derecho a la vivienda... ...estamos hoy aquí fundamentalmente... ...porque, bueno... ...hay cosas que no se hacen bien... ...y hay cosas que se pueden hacer bien... ...y no se hacen, en este caso... ...la ley de la vivienda... ...tenemos aquí... ...a los compañeros de estos desahucios... ...bueno, de la Paz Huelva... ...y estamos aquí con el compañero Javier Arellano... ...una persona que lleva mucho tiempo... ...desde los principios en la Paz Huelva... ...que nos va a explicar un poco... ...bueno, qué hacemos aquí... ...por qué estamos aquí... ...qué estamos pidiendo... ...dentro de esa ley de la vivienda... ...cuáles son los puntos... ...que se están reivindicando, Javier. Nosotros lo que reivindicamos es... ...es la existencia a nivel del Estado... ...de la primera ley... ...del derecho a la vivienda... ...como derecho efectivo para todos los españoles... ...hacer realidad lo que el artículo 47 de la Constitución... ...establece para todo, para todo el territorio de España... ...no sólo para Valencia... ...no sólo para Cataluña... ...no sólo para el País Vasco... ...no sólo para Navarra... ...no sólo para Andalucía... ...sino para todos los españoles... ...el derecho, la reivindicación... ...del derecho a una vivienda digna... ...como derecho humano... ...y ello conlleva cantidad de cuestiones... ...que se engloban... ...bajo ese derecho humano a la vivienda... ...puede ser, pero no es el único... ...ni muchísimo menos... ...el de la regulación de alquileres... ...es una cuestión que los partidos políticos... ...que están enconados dentro del gobierno... ...se han empeñado en focalizar el problema ahí... ...y mediáticamente igual... ...pero no es cierto... ...es decir, nosotros... ...sobre todo y fundamentalmente... ...lo que exigimos es... ...además de eso, que también... ...la regulación de alquileres... ...el poner fin a tantos desahucios... ...más de un millón de desahucios... ...desde el año 2008... ...época de la primera crisis económica... ...de los últimos tiempos... ...hasta el 31 de diciembre de 2020... ...también exigimos ponernos a la altura... ...de los países de nuestro entorno... ...en materia de... ...vivienda pública de alquiler... ...en España existe un 2% de vivienda pública... ...cuando en países como Italia... ...Austria, Alemania, Francia, Reino Unido... ...están entre el 16 y 20%... ...exigimos ponernos a nivel... ...para la... ...bueno, pues para que... ...toda la cantidad de gente vulnerable... ...que existe en nuestro país... ...exactamente, según cifras... ...del Instituto Nacional de Estadística... ...más de 12 millones de personas... ...en nuestro país están en riesgo... ...de exclusión social... ...si no, ya... ...eh... ...en extrema pobreza... ...12 millones de personas... ...puedan tener acceso... ...a... ...adecuado... ...a una vivienda adecuada... ...y asequible... ...y asequible... ...ahí sí que entrarían... ...eh... ...la limitación de los precios de alquiler... ...pero, repito... ...no es el único... ...la única pieza... ...en el puzzle que queremos rellenar... ...por supuesto también... ...en materia de ejecuciones hipotecarias... ...la responsabilidad limitada... ...una verdadera segunda oportunidad... ...son todas estas cuestiones... ...que están... ...en el anteproyecto... ...que se están debatiendo... ...dentro del gobierno... ...en el seno del gobierno... ...que se está a punto de llegar a un acuerdo... ...pero desgraciadamente... ...la única cuestión... ...por intereses políticos... ...y mediáticos... ...el único foco... ...curiosamente... ...que se pone de manifiesto... ...es una cuestión... ...un tema importante... ...que duda cabe... ...pero... ...nosotros vamos mucho más allá... ...vamos... ...a una concepción globalizada... ...del derecho a la vivienda... ...como derecho humano... ...bueno como ustedes... ...a Leo la tengo muy lejos... ...así que... ...como ustedes verán... ...cuando ha salido Javier aquí... ...es porque sabe de lo que habla... ...porque lleva mucho tiempo... ...porque pertenece... ...a la comisión jurídica... ...de la plataforma a nivel estatal... ...porque una persona... ...con entendimiento... ...hay que dejar clara una cosa... ...la Paz es... ...algo más que jueces... ...es algo más... ...que leyes... ...es una plataforma ciudadana... ...una plataforma... ...de defensa de derechos civiles... ...de defensa de un derecho... ...tan básico como la vivienda... ...estamos aquí con Estrella... ...la vamos a pillar de sorpresa... ...porque le habíamos dicho... ...que sólo hablábamos con Javier... ...porque Estrella también... ...lleva muchísimo tiempo aquí... ...verdad Estrella... ...cuánto tiempo llevas aquí... ...pues no... ...soy muy mala para los tiempos... ...pero vamos... ...desde el principio estoy aquí... ...no me canso de ello... ...porque me parece... ...que es algo necesario... ...y obligatorio el estar... ...porque nos interesa sobre todo... ...la calidad humana... ...y la calidad de dignidad... ...entonces eso lo llevamos muy a gala... ...el estar un grupo... ...trabajando por ello en Huelva... ...es de quererlo... ...de alabar la idea... ...y de apoyarla... ...y no cansarnos de ella... ...porque la dignidad... ...la vivienda... ...el tener algo fijo... ...pero es que con el problema de la vivienda... ...nos viene el problema humano... ...de familias que lo están pasando... ...francamente mal... ...desahucio es una cosa... ...pero con el desahucio... ...viene incluido... ...cantidad de problemas familiares que hay... ...y que no se resuelven... ...y que estamos dispuestos... ...a decir siempre... ...que los bancos es nuestro mayor enemigo... ...muy bien, muy claro... ...creo que es claro... ...los bancos son nuestros mayores enemigos... ...ese banco, ese director de banco... ...esa directora de banco que te recibe... ...así cuando tienes dinero... ...y así cuando... ...has perdido el dinero... ...bueno pues... ...aquí se acoge a mucha gente... ...es una plataforma... ...muy abierta... ...pero habrá gente que nos vea... ...que diga... ...yo soy de Huelva... ...voy a perder la vivienda... ...no lo dice así... ...por supuesto lo dice mucho más sulfurada... ...¿no?... ...¿a dónde tendrá que dirigirse?... ...vamos a preguntarle a Inma... ...que la tenemos aquí... ...Inma... ...¿qué hacemos... ...si nos vemos con ese problema... ...con ese problemón de la vivienda... ...aquí en Huelva... ...qué hacemos? ...pues aquí en Huelva... ...lo que tenemos que hacer es ir a... ...o llamar a un número de teléfono... ...que ahora se va a facilitar... ...o ir a los desniveles... ...el segundo martes de cada mes... ...donde estaremos a partir de las 5 de la tarde... ...varios compañeros... ...y donde allí atenderemos el caso... ...que surja en ese mismo momento... ...y el problema que tenga... ...la persona que venga afectada... ...por hipoteca... ...por alquiler social... ...siempre de banco... ...pero con todo esto que estamos diciendo... ...habrá gente que diga... ...mira, pues me va a salir barato el abogado... ...voy a ir a una gestoría... ...a que me resuelvan los papeles... ...¿vale?... ...es esto... ...es la PAHUELVA una gestoría? ...no, no... ...aquí somos todos afectados... ...aquí nos ayudamos los unos a los otros... ...y en el grupo pues ya vamos viendo... ...cómo se va solucionando... ...los pasos que hay que seguir... ...y ayudándonos unos a otros... ...pero gestoría no... ...o sea que lo primero es que el afectado o la afectada... ...aprenda a gestionar su propio problema... ...o sea que el propio gestor es el afectado... ...no, la afectada... ...claro, aquí somos todos afectados... ...todos nos ayudamos unos a otros... ...y gestoría nada... ...pues nada, queda claro... ...no son una gestoría... ...la PAHUELVA es una... ...una plataforma de afectados... ...y afectadas por las hipotecas... ...y por si alguno dice... ...pero yo siempre les escucho decir algo... ...cuando se ponen a la puerta de los bancos... ...y hoy no se los escucho... ...vamos a ver si quieren... ...alguien decir eso de que... ...¿qué es lo que se dice normalmente?... ...si se puede... 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 ...bueno pues seguimos aquí en Huelva... ...y en esta ocasión con Manuel... ...el secretario de Acción Social de aquí en Huelva... ...bueno y explícanos un poco... ...cómo está movilizando desde CGT Huelva... ...en el tema social en esta provincia. Aquí estamos muy sensibilizados... ...con el problema de la vivienda... ...por ejemplo... ...la plataforma de la paz... ...venimos colaborando con ello desde su creación... ...en ello... ...venimos apoyando cualquier iniciativa... ...y más ahora... ...que se pretende aprobar una nueva ley de la vivienda. Aquí, Manuel... ...una cuestión... ...¿qué le decimos a la gente si tiene... ...o plataformas sociales que sean de interés de lo social... ...¿se pueden hacer cada CGT Huelva para... ...bueno, para intentar hacer piña y luchar por lo social? Sería algo aconsejable... ...porque de hecho nosotros estamos en todo... ...en toda la problemática social... ...que se viene... ...que se viene... ...manifestando en Huelva, ¿sabes? Y aquí lo que hace falta es la unión de todos los colectivos... ...en este caso ha tocado la paz... ...como en otras ocasiones tocar con... ...con... ...Mesa de la Ría... ...Mesa de la Ría, sí, efectivamente... ...y cualquier otro colectivo que se vea en circunstancias penosas... ...o apuradas... Bueno, somos firmes creyentes del sí se puede, ¿no? Sin dudarlo, sin dudarlo... ...sin lucha no hay... ...y habiendo lucha, sí se puede... ...se puede, sí se puede, sí se puede... Bueno, seguimos aquí en Huelva... ...esta vez con Isabel y Pablo... ...y forman parte de la plataforma No Pagamos Más Crisis... ...y si nos gustaría que nos introdujeras un poco en la plataforma... ...que nos cuente a qué se dedica la plataforma... ...que reivindicamos, ¿qué le pedimos a la Administración? Bueno, pues le pedimos a la Administración... ...que sea ya la ciudadanía de una vez la que deje de pagar... ...la crisis que nos genera... ...que nos genera y que además le cuesta pues... ...como estamos viendo, ¿no? ...no tener ni acceso a vivienda... ...ni a servicios públicos básicos de calidad... ...con la educación, con la sanidad... ...estamos viendo el sufrimiento... ...que está pasando la ciudadanía con la pandemia... ...especialmente las más vulnerables... ...especialmente la juventud... ...especialmente las mujeres... ...y entonces pues bueno, lo que reclamamos... ...es que de una vez por todas... ...una ley de vivienda digna... ...no sea motivo de polémica en el Congreso... ...sino que de una vez por todas... ...pues derechos universales... ...derechos humanos que tenemos todos y todas... ...pues sean cubiertos, ¿no? ...eso es lo que pedimos... ...ni más ni menos, que se cumplan los derechos humanos. Sí, como has comentado, la verdad... ...que el mayor porcentaje de pobreza... ...la sufren las mujeres y los niños y las niñas... ...la verdad que es una cuestión... ...que deberíamos también de plantearnos... ...cómo podemos finalizar esta injusticia... ...que se está sufriendo de manera social... ...vemos a un chaval bastante joven... ...que te inició a formar parte de la plataforma. Principalmente el ayuda a la gente... ...que está pasándolo más con la vivienda... ...sobre todo aquí en Huerva... ...que tenemos casi unas 6.000 o 8.000 viviendas vacías... ...que son de banco... ...en el momento que ni se da ningún tipo de alquiler... ...ni tampoco se está creando ningún tipo de vivienda pública... ...de bajo coste... ...especialmente porque el ayuntamiento... ...no le interesa para nada... ...con sus amigos de la inmobiliaria... ...el poder disponer de esa vivienda pública... ...lo único que está dando permisos... ...es para viviendas privadas de banco... ...que hay mucha gente que necesita vivienda... ...pero se calla que la vivienda que necesita... ...es una vivienda con un alquiler social bajo... ...no paga 600 o 800 euros la vivienda... ...es bastante insultante... ...de que haya tantísimas viviendas vacías... ...que a los bancos no se les dice nada... ...se les dice, inclusive se está dando más facilidades... ...para desahuciar a gente... ...cuando siga habiendo gente que necesita mucha vivienda... ...mucha gente con discapacidad... ...de que necesitan viviendas accesibles fáciles... ...pero lo único que se está dando... ...o viviendas muy caras... ...o se les da una opción de una vivienda... ...que está hecha a polvo... ...y no se les da ninguna ayuda... ...para poder intentar repararla ni nada. Las opciones que tiene la población en Huelva... ...que es por ejemplo irse de alquiler... ...meterse a vivir tres o cuatro familias juntas... ...aquí en Huelva ahora mismo lo que se está viendo más... ...la gente que está necesitada... ...los barrios a lo mejor más humildes a lo mejor... ...son más baratos... ...son cajas de 20.000 a 50.000 euros... ...lo único son ya de 40 años... ...50 años las casas... ...entonces están bastante hechas a polvo... ...y las viviendas que está sacando en los ayuntamientos... ...las está sacando en zonas más... ...como más ricas por así decirlo... ...con precios de 120.000, 150.000... ...alquileres aquí muertos... ...paso todo... ...está aquí en Huelva el porcentaje de alquiler... ...está a dos puntos por encima de la media nacional... ...de lo que cuesta ahora mismo... ...una ciudad... ...que no es que sea una de las rentas más bajas de España... ...vamos... ...junto a Cádiz. ...que opinión tienes con respecto a la ley de la vivienda... ...que se va a sacar y a... ...bueno, y a todo esto que está pasando con los desahucios... ...bueno, pues como todas las luchas feministas... ...nuestras luchas y nuestros logros... ...son para la humanidad... ...entonces... ...en este caso con la ley de vivienda tenemos que aprovechar... ...que es la primera ley que... ...que va a salir en nuestro país... ...con lo cual ya deja de ser... ...una declaración de intenciones, ¿no?... ...de nuestra Constitución... ...que es... ...al fin y al cabo, nada, intenciones... ...y debemos de ser exhaustivas... ...tenemos que pelear porque realmente sea una ley... ...que garantice... ...un derecho a la vivienda... ...porque si incluso hablamos de las mujeres... ...imagínate las jóvenes, ¿no?... ...porque todo lo que es la juventud... ...no tienen acceso, ¿vale?... ...bueno, pues creemos que... ...sabiendo que hay muchas personas que la han pasado fatal... ...porque han tenido que convivir con personas que se van mal... ...por ejemplo, como las mujeres, cuando hay malos tratos... ...mala convivencia... ...poder garantizar de que podamos ser... ...tener una vida digna... ...y para ello necesitamos, aparte del empleo... ...aparte de salud, nos hace falta vivienda... ...y al final, lo que nos van a colar es... ...tener más beneficios de nuevo... ...no solamente a las personas que tienen una o dos viviendas de alquiler... ...que eso no es el problema... ...son los fondos buitres que siguen existiendo... ...y que se siguen legislando en nuestro país... ...de alguna forma siempre la cuelan... ...para favorecer a estos especuladores, ¿no?... ...con lo cual creo que debemos de seguir en esto... ...y está muy pendiente para que realmente sea una ley... ...que dignifique la vida de la gente. ...tenemos constancia que el pacto de Estado... ...da una partida de dinero a los planes de igualdad... ...en esta pandemia se supone que... ...bueno, sabemos que ha subido, ha aumentado mucho... ...el número de llamadas... ...al número de emergencia por mujer maltratada... ...¿aquí se ha puesto algún tipo de medida... ...con estas viviendas vacías... ...para que estas personas puedan ocuparlas? Aquí no tengo constancia de que se haya hecho... ...hay una necesidad impresionante... ...es más, los asuntos sociales... ...que son las personas necesitadas... ...y sobre todo mujeres, que conozco a muchas vecinas mías... ...han pedido por necesidad... ...porque además incluso muchas han quedado viudas... ...y con mucha carga familiar... ...y le tarda un mes y veinte días la cita... ...eso no puede pasar... ...son personas necesitadas y eso está ocurriendo. Huelva tiene que despertar a la ciudadanía... ...que venen muchos millones... ...y para que no se los sigan llevando los mismos... ...y hemos tenido ese debate para darle un punto... ...feminista para ese reparto. Sí, está claro que aquí la parte de Huelva... ...el tema de, como decía, las mujeres... ...están sufriendo una situación de precariedad... ...muchísimo más alta que muchísimas otras provincias. Esto hay que seguir diciendo... ...que ni el virus ni nada puede con nosotros... ...sino que hay que ir a los sitios a decir una realidad... ...la administración no toma partes en el asunto... ...y hay que irlo denunciando. Bueno, pues como siempre, Diego... ...terminamos haciendo una pequeña reflexión de este movimiento... ...que como en tantos otros estamos intentando acceder y participar... ...y bueno, pues nos quedamos con que volvemos a la misma pregunta de siempre... ...¿dónde está el dinero público? ¿Por qué no se ayuda de verdad a la ciudadanía? Y siempre intentar movernos la ciudadanía... ...para ayudar a los colectivos más vulnerables... ...y para eso están este tipo de acciones. Sí, bueno, claro, aquí cuando venimos a este tipo de movilizaciones... ...movilizaciones ciudadanas... ...donde fundamentalmente hay personas que son de plataformas... ...que se reúnen en torno a un problema de todos y todas... ...siempre queda una cosa en el aire... ...son estas plataformas, estas coordinadoras... ...gestoras del resto de los problemas de la gente... ...y creo que hoy aquí se ha evidenciado... ...no, no son gestoras... ...son plataformas que están para ayudarse mutuamente... ...el apoyo mutuo es en la lucha en la calle... ...algo fundamental... ...y en la paz se ve muy claro... ...la paz no es una gestora... ...la paz son personas enseñando a otras personas... ...a gestionarse sus propios problemas... ...que es lo que más miedo le da a las administraciones por otro tipo... ...por otra parte... ...porque claro, si tú sabes gestionar tu problema... ...a veces ya están de más... ...y la mayoría de las veces te das cuenta... ...que te están engañando... ...y como ha dicho Leo... ...¿dónde está el dinero público... ...para todo esto?... ...porque si se gestiona... ...para que al final... ...como en el caso de esta nueva ley de la vivienda... ...los grandes tenedores... ...sean los grandes beneficiados... ...a base de recortes de impuestos... ...pues mira... ...creo que hace falta cambiar mucho... ...y el máximo cambio que se necesita... ...es que la gente... ...se dé cuenta... ...que la lucha está en la calle... ...y que ellos son... ...los gestores de su propio destino... ...así que... ...creo que esa frase de... ...si se puede... ...viene aquí... ...muy bien puesta... ...y hay una cosa que... ...un refrán... ...que dice... ...tenemos lo que nos merecemos... ...no dice... ...tengo lo que me merezco... ...porque una persona sola puede luchar... ...y luchar... ...y luchar... ...y a lo mejor no se merece cosas que les pasan... ...pero en el colectivo... ...sí tiene todo el sentido... ...tenemos lo que nos merecemos... ...si entre todos y todas... ...no somos capaces de parar... ...las aberraciones... ...sociales que se hacen... ...desde el mundo de la política... ...desde el mundo de la economía... ...mal vamos... ...pero si no luchamos... ...tendremos lo que nos merecemos... ...así que... ...como dice la Paz... ...sí se puede... ...y con ese canto nos vamos a despedir... ...y por supuesto... ...sí se puede... ...nuestro a despedida... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches.